el terrorífico caso de la tienda de mario conoce la historia que no te dejará dormir en internet circulan cierto de historias a diario esta es una tienda de piñatas artículos para fiestas y materias primas es un proyecto de un señor que se llama mario lara un emprendedor mexicano que decidió rentar un pequeño local sin conocer los antecedentes del mismo todo comenzó con una piñata que siempre amanecía fuera de su lugar o tirada mario cuenta en su perfil de facebook que habló con un padre que fue a bendecir el local y recomendó poner veladores alrededor de la piñata como protección la piñata del personaje de la película de disney moana fue guardada en un baño y al otro día volvió a amanecer en el piso las manifestaciones en la tienda empeoraron los hechos comenzaron a ser más graves en el paso de los días esa piñata que tenemos ahí es la que sospechosa la verdad es que no sabemos si de verdad sea sea de este este diabólica o qué onda pero esa piñata siempre amanece tirada siempre amanece tirada es lo que es raro entonces por eso es de que es la piñata sospechosa ya la hemos tenido en observación y y la hemos tenido fondo en la bodega esa guardada pues no ya no está en venta o si la quieren comprar pues se las doy bien barata esa ya se las doy bien barata quien me dé 30 pesos por esa piñata pues vengase por ella pasó de ser la típica historia del objeto poseído o manifestaciones en la tienda como un vídeo que muestra a una empleada que es espantada cuando una servilleta de cocina son arrojadas al suelo desde el estante compartía estos hallazgos y otros inexplicables y también como la aparición de cabellos largos por toda su mercancía o vídeos de productos que se aventaban por sí solos en sus redes sociales para ser compartidos con sus amigos y familiares pero poco a poco comenzó a tener una audiencia más grande que buscaba tener una respuesta tan misteriosa en esta situación nadie encontraba algún truco o montaje en los vídeos y fotografías no había explicaciones para lo que estaba sucediendo y las manifestaciones subían de tono mario compartió fotos de lo que parecían algunos cabellos que aparecieron por toda la tienda la tienda de mario contaba con un excelente sistema de cámaras de vigilancia las cuales se encendían con movimiento esto más que tranquilidad le causó mucha ansiedad ya que por las noches podía notar que existía una fuerte actividad en su tienda después de cerrar cuando se suponía que todo se encontraba en soledad no había explicaciones para lo que estaba sucediendo y las manifestaciones subían de tono mario recibía todos los días alarmas de que las cámaras de seguridad percibían movimiento en la tienda un día revisando los vídeos de una de las cámaras de seguridad encontró algo que nunca hubiera preferido haber visto un extraño ser de aspecto demoníaco aparece entre las piñatas las imágenes son impresionantes y causan escalofríos al verlas el vídeo que captaron las cámaras de la figura completamente demoníaca resultó completamente aterrador después de muchas variaciones de la luz de la tienda se observó una especie de ente humanoide con una cabeza pequeña y cabello largo asomarse desde un montón de las piñatas y ver con sus ojos fijos fijamente la cámara mario no dudó y decidió acudir solo a la tienda para ver qué estaba pasando grabó un vídeo desde su llegada a la tienda y notó que no había luz sin embargo decide dar un recorrido auxiliándose con la linterna de su celular no notó nada raro la piñata que guardaba bajo llave sigue de pie pero al darse cuenta que hay unos fragmentos de techo desprendidos es sorprendido por un espectro de ojos brillantes en el vídeo se puede apreciar que mario huye y no puede controlar su respiración la luz ya ya hay unos ya escucho un bello por ahí ya no está la ya no está la necesitamos la veladora por cuestiones de seguridad y pues todo normal nadie me quiso acompañar en la última actualización del caso mario dijo que un sujeto llamado alberto figueroa se llevó a la piñata de moana para investigarla sin embargo le pidió que la regresara debido a que desde que se la llevó aumentaron los sucesos para son normales en su tienda el sujeto lo bloqueó de facebook el sujeto por fin logra contactar con él y le dice en donde le puede entregar la piñata le dice que la esconde dentro de un auto y mario se va en busca de la muñeca al regresar la encuentra y la mete en la cajuela mira lo que sucede después las cosas se acomodan vamos a ver si las cosas se acomodan un poco está bien gacho hay baches demasiados baches en este lugar está casi está casi imposible de pasar lo que sucede ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!